Gobernando con el vecino Gobernando con el vecino es una buena práctica gubernamental que tiene como principio tener una gestión abierta, cercana y transparente con la comunidad y ser la voz de los vecinos. Es por ello que desde el 2011 se han implementado todos los miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 30 del día audiencias vecinales en las que el alcalde y los funcionarios de la municipalidad atienden personalmente al vecino resolviendo todas sus inquietudes y solicitudes. Además, esta buena práctica es asistida por Lenguaje de Señas y transmitida en vivo por el canal municipal MiraTV. Cabe resaltar que a todos los casos se realiza un seguimiento para poder responder y o solucionar los problemas, manteniendo una constante comunicación con los vecinos. Esta buena práctica fue reconocida como tal en el 2012 por Ciudadanos al Día.